Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Ah, 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 ah Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Oh, oh, oh Ya no llores por mí Oh, oh, oh Yo estoy en un lugar Oh, oh Lleno de lujo Oh, oh Donde existen más Existen más Donde no hay más Donde vuelvo Descansa No llores por mí Oh, oh, oh Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Estén messages Un placer Fliss O Todas Todas Todos Todas 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 Gracias.